¿Quieres conocer la forma de reemplazar fondos o incluso el vestuario de tu personaje con una herramienta de IA gratis que puedes instalar en el local? Pues quédate, que te la enseño. Muy buenas, soy Charlie Alonso de Tenoritas y esta semana te voy a mostrar técnicas de Impainting con Focus, esta minimalista pero potente interface de Stable Diffusion. Bueno, pues vamos al lío, esta semana quiero enseñaros muchas cositas dentro de esta herramienta que es tan sencilla de utilizar y que podéis instalar en local que se llama Focus con tres Os. Yo la he instalado, os voy a enseñar cómo la he instalado a través de Stability Matrix, en Añadir Paquetes, pues aquí le dais a Focus, se instala y luego pues lo iniciáis. Yo tengo Stability Matrix corriendo en otro ordenador que tengo en otra habitación, ya os he comentado el tema de la ventilación, es un portátil y ventila muchísimo y no quiero que el micrófono capte ese ruido porque luego hay que andar suprimiendo sonidos y demás, pero no tiene más. Una vez que hayáis, si queréis hacer lo mismo para utilizarlo en otro ordenador, lo único que tenéis que añadir a cada una de estas herramientas es guión guión listen al final de la configuración en extra launch arguments y con esto, pues lo que hacéis es que cuando él dice que se instala, vamos a bajar hasta abajo, por ejemplo, pues él se ejecuta ahora en 0000, eso quiere decir que está compartiendo y en el puerto 7865. Vamos a esa, la IP del portátil es esta y el puerto 6865, por lo tanto aquí tenemos Focus. Vale, hoy lo que vamos a hacer es reemplazar el background y reemplazar algún vestuario, son técnicas de inpainting, entonces vamos a generar un nuevo prompt y ya vamos a meternos en harina de lo que sería el inpainting. Vamos a ver qué nos genera, vale, bueno, pues me vale, es un plano demasiado cerrado, vamos a ver que este me gusta más, vale, con este vamos a trabajar y a partir de aquí lo que voy a hacer es, bueno, pues trabajar con este y le voy a abrir el apartado de entrada de imagen, de referencia de imagen y vamos a inpainting, outpainting y arrastramos esta imagen aquí y lo que voy a pedirle es que amplíe por la derecha para centrar la imagen y vuelvo a generar, en esa resolución me vale. Vale, a partir de aquí voy a bajar a 1, la imagen generada, porque todo va a ser sobre imagen y me gusta más este, que no tiene aquí estas dos personas, entonces voy a coger esto y a guardar el, esto como background and place, la guardamos ahí y ahora pues bajamos aquí y tenemos, la bajamos aquí también, vamos a trabajar pues con el modo inpainting, porque no me gusta ese color de ojos, prefiero, vamos a ver qué tal quedaría este tono de piel con ojos verdes. Vale, pues aquí lo que vamos a hacer es ampliar aquí el tema de la máscara, voy a seleccionar la cara entera, un poquito del cuello también, la oreja y de un tifu woman finais. Vale, y vamos a ver qué nos genera. Ahora nos debería enseñar un primer plano de la cara, donde está haciendo las modificaciones, para después integrarlo con la otra imagen. Vale, ya vemos que está, es bastante potente el sesgo de ese tono de ojos, pero bueno, aquí ha cambiado y lo está cambiando, pues en vez de a tan marrón, pues un poco más verde. Vale, a partir de aquí lo que quiero hacer es reemplazar el fondo, y para reemplazar el fondo tengo dos opciones, o bien hago una máscara aquí, que trabajo de esta manera. Aquí voy a recortar todo lo que es el pelo para que no lo sustituya. Y tengamos que ese corte de pelo es bastante complejo, porque tiene muchos pelillos así sueltos. Y ahora amplío aquí, ya sabéis que con la tecla de control, y voy haciendo más máscara. Tener cuidado porque al salir con el punto gris oscuro de la imagen, pues ya no pinta. Entonces si queréis ir más o menos rápido, tenéis que ir avanzando de esta manera. Voy a minimizar para recortar esta parte, y ahora vuelvo a ampliar, y ya voy más rápido marcando las zonas que quiero preservar. Estarían en el lado donde no hay máscara, y las zonas que quiero sustituir en el lado donde está la máscara. Vale, esto lo podéis hacer más o menos rápido. Vale, antes de nada voy a guardar otra vez. Como aquí, y voy a volver a bajar, porque si veis aquí tiene los ojos de antes, voy a volver a bajar la imagen, para que veáis que no quita la máscara. Entonces mantiene la máscara, aunque la cara no es exactamente igual que antes, pero me mantiene la máscara. Yo creo que para esta prueba nos puede valer perfectamente. Y aquí lo que voy a hacer es cambiar al modo Add Objects Change Background y decir pues Futuristic Sci-Fi City Background. Y le doy a generar. Vale, mientras me voy a ir al modo avanzado, y aquí activáis el modo programador, para que en la parte de InPaint tenéis aquí el Disable Initial Latin InPaint, que es para que, bueno, pues no coja, digamos, el ruido inicial que ha generado este prompt. También tenéis la fuerza con la que estáis generando la imagen y también cuánto queréis que afecte la máscara. Vamos a ver cómo se trabaja. Aquí veis que el recorte es perfecto. Vamos a ver qué pasa si bajamos la fuerza del InPaint. Para que veáis qué hacen estos parámetros. La vamos a bajar más o menos a la mitad. Pues aquí tendríamos una mezcla de, bueno, pues está todavía trabajando con el ruido gaussiano que suele ser un poco gris. Si desactivo esto y genero, bueno, pues veremos que está haciendo caso otra vez al prompt y por lo tanto está generando más o menos la imagen. Si yo dejo que afecte el prompt y subo aquí al 1, pues veremos un intento de mezcla entre lo que había y lo que hay. Vale, bueno, pues lo que vamos a hacer aquí es mover este parámetro que realmente lo que está haciendo es que el InPainting afecte solo a la máscara o que se expanda más allá de la máscara. Vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí, como veis, es una mezcla porque incluye más del verde que tenía la imagen original y estamos teniendo más parte de edificios y demás. Me gustaría conseguir un prompt. Que nos generará una imagen un poquito más creativa. Vale, pues es un background de ciudad. Vamos a bajar aquí la guía de la escala del Guidance para ver qué afecta esto en la creatividad del prompt. Y bueno, pues vemos que también aquí ya vamos consiguiendo otras cosas. Veis que la integración del background con la imagen es perfecta. Los pelos, todo lo que es la chaqueta y demás es muy bueno. Vale, pues podemos coger aquí y también buscar otra forma de hacer esta máscara. Vamos a trabajar con Fotopea, por ejemplo. Vamos a bajar ahora la imagen aquí. Voy a quitar la máscara de aquí. Esta imagen la voy a grabar también aquí. Y me voy a Fotopea para abrir esa imagen. Vale, es un clon de Photoshop en web que funciona realmente bien. Aquí en la selección de donde normalmente está la varita mágica aquí, en esta herramienta. Y lo que hacemos es Object Selection y Select Subject, que es seleccionar el... Bueno, aquí vamos a ver el vídeo que nos obligan a ver para utilizar esa herramienta, ya que no somos premium. Vale, y después de ver el vídeo lo procesa. Es un mal necesario, pero bueno, esto lo podéis aplicar a cualquier herramienta de retoque fotográfico. Se trata de trabajar con una inteligencia artificial que te recoja el sujeto. Y a partir de este, pues vamos a pintar la máscara con negro, a invertirla con Control mayúsculas I, o lo que es lo mismo, pues Select Invert. Aquí, Shift, Mayús, Control y I. Cambiamos aquí el color a blanco y rellenamos con blanco. Vale, aquí tenemos más o menos la máscara, ¿vale? Con los pelos y demás. Ahora cogemos esta máscara y la sabemos como JPG. No hace falta salvarla como PNF porque aquí no hay información de transparencia. Lo que queremos es un blanco y negro. Entonces seleccionamos aquí y ponemos, pues, por ejemplo, la grabamos sobre esta. Vale, y ahora volvemos aquí y en la parte de Inpainting, aquí le digo, habilítame la opción de subir una máscara. Enable Mask y le digo, pues, que me haga la selección de aquí, ¿vale? Si quisiéramos hacer el inverso, pues marcamos aquí y ya está. Entonces vamos a ver que esta es la imagen y esta es la máscara. Volvemos a generar y debería respetar un poco los, vamos, perfectamente los contornos de la imagen y volver a crear el background en base a la máscara. Esto, pues, dependiendo un poco de la imagen que queráis retocar. Vamos a forzar el inverse para que veáis que no es lo que queríamos. Pero si, por ejemplo, generáis aquí en blanco y negro, pues tendríais que darle un inverse para que afecte. Bueno, y aquí lo que está cambiando, obviamente, es el contenido de la imagen. Entonces volvemos a generar aquí y le decimos generar. Bueno, también es, digamos, perfecta, salvo por este trazo que pertenece a la máscara. Volvemos a generar aquí. Y de esta forma, pues, podéis generar imágenes rápidas. Ahora, pues, bueno, esta no es quizá lo que necesitamos, pero, pues, por ejemplo, podemos marcar aquí, pues, un... Vamos a ver qué genera, si genera un campo de batalla de fondo. Vamos a ver si podemos convertir a nuestra chica en un soldado. Vamos a ver si añadimos unas palabras clave más. Entonces, vamos a deshabilitar el ruido generado por este, el laten generado por este prompt. Y a ver si de esta manera, pues, lo hacemos así. Bueno, también me vale un poco aquí... Vamos a ver si podemos volver a quitar la máscara. Podemos volver al modo in-paint y, en este caso, voy a coger por aquí. Voy a marcar todo esto. La parte de dentro de la máscara. Y esto, pues, lo hacéis más o menos rápido. Vale, y le voy a poner aquí full equip soldier combat best. Best, que es un chaleco de combate completamente equipado. A ver qué nos hacen en este sentido. Vamos a volver a subir aquí a 4 para que tenga más libertad a la hora de crear. Y, como veo que no reacciona, pues, lo que ya nos toca es cambiar de modelo. Con el cambio de modelo, pues, voy a conseguir seguramente una imagen completamente diferente. Voy a poner el UGNAUT V8 y voy a poner SDX Film Photography Style. O, bueno, vamos a... De momento vamos a dejar esto aquí y a ver qué sucede con este modelo, con este cambio de modelo. Seguimos generando una imagen, pero todo es básicamente lo mismo. Lo único que estamos utilizando es un modelo SD de Stable Diffusion XL en vez de un modelo de Stable Diffusion 1.5 como era, o 2.0 como era el anterior. Por lo tanto, aquí en la generación va a tardar un poquito más y los resultados, pues, pueden ser un poco inesperados. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vale, pues, vamos a quitar. Cuando os pase ese, quitáis de aquí el PROM y volvéis a generar para que incluso cuando estás deshabilitando esto, el PROM no tenga ninguna fuerza y se fije en este PROM de aquí. Vale, esto ya es más lo que andamos buscando. Vale, y tenemos, pues, integrada la imagen. Hemos pasado de una imagen normal y corriente de un modelo, una chica vestida de calle, pues, algo que podría ser, pues, un soldado, ¿no? Entonces, vamos a hacer más pruebas con respecto a lo que queremos hacer y, pues, vamos a traer aquí una imagen directamente de archivo. Vamos a traer... Aquí, y voy a coger, pues, esta imagen, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, con el método inPaint, unPaint, lo voy a ampliar por la izquierda y por la derecha. Voy a poner cero parámetros aquí para que solo esté trabajando con la imagen. Voy a generar y voy a decir, sí, voy a generar aquí con este modelo de Juvernal XS. Vale, con esto ya tenemos más imagen, que es un formato más cuadradito, que era un poco lo que necesitaba. Y... Vale, pues ahora bajamos aquí. Vamos a modificar. Vamos a sacar una máscara. Y la máscara, pues, quiero que rodee todo el personaje. Vamos a hacerlo por aquí. Y aquí... Y voy a ampliar aquí. Y voy a hacer un corte por aquí, porque solo necesito la parte superior del cuerpo. Es para poneros otro ejemplo de Background Replacement. Vale, aquí me he pasado un poquito. El problema de trabajar con esta máscara es que no tienes el control sobre ahora, por ejemplo, poder pintar o quitar esta parte que me he pasado aquí, ¿no? Entonces tendría que volver a hacer, a no ser que hiciera un undo, pero aquí me he metido mucho, ¿no? Entonces yo voy a volver a la parte de Fotopea. Vamos a poner, pues, imagen 2. Aunque me va a costar ver otro vídeo, pero creo que merece la pena. Vamos a... Poner aquí la imagen 2. Vale, entonces aquí le decimos, pues, selecciona un sujeto. Aceptamos. Vale, ya lo ha seleccionado ahí. Entonces voy a crear una capa. Voy a poner en negro. Voy con mayúsculas F5 a rellenar lo que es el Foreground. Y ahora le doy a Control Mayúsculas Invertir. Cambio a color blanco. Mayúsculas F5 para rellenar esto. Y aparte de esto, pues, cojo un pincel. Y le digo que el tamaño del pincel, pues, es más grande. Más o menos ahí. Y ahora desmarco la selección con Control D. Y le digo que, bueno, pues, quiero pintar esta parte de aquí. Vale. Y ahora grabo la máscara como JPEG. Vale. Y le llamo, pues, por ejemplo, Mail Mask. Vale. Entonces me voy aquí. Le digo que me permita cargar la máscara. Le quito esta imagen. Traigo la que acabo de grabar. Aquí, obviamente, le quito la máscara. Y aquí le digo, pues, News Anchor, un periodista. Una television set. Y a ver qué me genera. Como digo, ya veis que depende del modelo que estéis usando, de los parámetros que le deis al Guidance Scale, de los parámetros que utilicéis en el InPaint Noising Denoising, pues, esto todo es lo que va a hacer que podáis coger este personaje y reemplazarlo por lo que queráis. Y, vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es cambiar la vestimenta, cambiar el vestido, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo estamos aquí en... Vamos a Realistic. Vamos a Uno. Vamos a Modelo. Podemos trabajar con este modelo. Voy a ver. Y aquí, por ejemplo, pues, vamos a trabajar con el Input de Imagen. Bueno, pues, aquí veis esta serie de vestidos que he creado con mi Journey. Los he creado utilizando ChatGPT, el modelo 4O, que es gratuito, que lo podéis utilizar vosotros. Y le he pedido, pues, una serie de ejemplos de prompts en base a unos ejemplos que yo tenía. Y, bueno, pues, aquí me crea estos prompts y con estos prompts he creado estos vestidos que, bueno, pues, he pedido, pues, que me hicieran los vestidos sin maniquí, que es un poco el secreto de estos prompts, para poder recortarlos. Al final, pues, con este tipo de vestido me he ido a Fotopea y en Fotopea he recortado el fondo. ¿Para qué? Pues, para poder trabajar. Podéis utilizar cualquier herramienta de generación de fondo, ¿no? Luego, vamos a ver aquí este modelo que tengo aquí para, bueno, para cambiarle el vestido. Necesitaba que estuviera, pues, en estos, en este outfit para poder cambiar el vestido. Y un poco con este modelo lo que voy a hacer es cambiar objetos y voy a coger en ImageProm, voy a traerme uno de los vestidos, pues, por ejemplo, este, ¿vale? Y aquí le doy Advans y está en ImageProm y tengo que poner estos valores en 0.9, acordaros del vídeo que vimos con TheFocus, a 0.96, ¿vale? Y aquí no, yo no espero que el vestido sea exactamente igual porque, bueno, tendría que trabajar mucho los ajustes, como decía uno de vosotros en los comentarios y es verdad que en la parte avanzada, pues, trabajando todos estos ajustes se puede, vamos a poner aquí, por ejemplo, por defecto, se puede conseguir mejor resultado, pero con 0.9 y 0.96 y aquí, pues, trabajando, pues, con este modelito, vamos a ver cómo utilizar, por ejemplo, la herramienta Describe. Traemos el vestido aquí y le damos a Describir para ver qué nos describe en este modelo, address with, vale, pues, cogemos esto, lo quitamos de aquí y lo vamos a llevar a este Prom de aquí y ahora lo que es imprescindible es que en Advance, con el modo Developer activado, en Control, le demos Mezcla, el Image Prompt y el Impainting. Esta es la solapa del Image Prompt y esta es la solapa del Impainting. Entonces, va a combinar, digamos, los dos Control Net para hacer este tipo de cambio. Entonces, ahora necesitamos aquí una máscara y esta máscara la vamos a hacer, pues, más o menos como es el vestido. Entonces, me vengo aquí y hago, pues, para este hombro, este de aquí, así y, bueno, pues, bajo hasta el largo que yo quiera el vestido. Y con esto, pues, más o menos, aunque cuanto más precisa sea, mejor, pero yo creo que con esto vamos a conseguir un buen resultado. Vamos a ver en el Impainting que todo está correcto y me refiero a, pues, que esto está a uno, esto que, bueno, desabilita el Prom anterior. Vamos a ver si podemos generar esta imagen con el vestido que queremos, ¿no? Que sería este vestido en la modelo. Vamos a ver si va apareciendo el previo y nos hacemos una idea de lo que está generando. Entonces, aquí realmente, como veis, pues, los vestidos están, pues, por un lado está la imagen que ha generado y por otro está el recorte de esa imagen sin fondo. Vale, que este sería el vestido que necesitamos para ponerlo. Si el vestido tiene fondo blanco, pues, tampoco pasaría nada. Pero, bueno, yo creo que es mejor que esté sin fondo. Voy a quitar fotopea para que me dé más... Creo que me está utilizando bastante. Bueno, y aquí tengo el vestido que es bastante parecido a lo que estaba generando. Si queréis, por ejemplo, aquí, para este, yo creo que sí está muy bien el tener dos porque siempre en Focus, por ejemplo, la segunda generación como que afina más porque, bueno, y si queréis, pues, tres o cuatro, pues también, ¿no? Podéis poner aquí el formato web P y generar aquí, ¿no? Yo creo que independientemente de que no sea el mismo vestido, pues, hay mucha similitud a la hora de de sus patrones. Vemos también un poco como tenemos la la máscara y que como se ciña aquí el escote y, bueno, pues, esto sería un poco lo que es el lo que es el cambio de outfit. Podemos probar con otro vestido totalmente distinto. Podemos este, por ejemplo, que es bastante vamos a ver qué descripción tiene porque lo bueno es poder utilizar el de script para sacar el prom que tiene ¿vale? Lo quitamos de aquí, lo ponemos aquí, vamos aquí con los mismos parámetros y ahora lo que hacemos es que la máscara pues a ver qué tenemos aquí pues, por ejemplo, la máscara la ponemos desde ahí y aquí nos metemos un poquito y hasta el cuello ¿vale? entonces ahora aquí ampliamos para que nos cueste menos rellenar esta zona vamos a ver si salirnos aquí perfilamos un poco más y generamos con dos imágenes a ver qué versiones hacen bueno pues ya hemos visto cómo cambiar los fondos cómo cambiar incluso aparte de la vestimenta cuando hemos puesto el chaleco de soldado que jugando con los parámetros pues vais a poder tener esa esa ventaja y ahora estamos viendo cómo poder hacer perfectas integraciones con outfits que están bastante bien definidos entonces este vestido es muy muy parecido al que estamos aquí no es exactamente igual como digo pues podemos por ejemplo ceñir más vamos a hacer una prueba en menos vamos a hacer una imagen para ver qué hace este valor y así de esta manera pues comprobamos qué hace la guía pues yo creo que asemeja todavía más no yo creo que no porque aquí ha perdido bastante de de esto vamos a quitar la la guía del todo vamos a llevarla al valor mínimo que sería uno y hacemos unas pruebas más vale o por el contrario pues vamos a subirla a 10 para hacer una exageración y ver cómo afecta esto al sistema pues aquí quizás si respete un poquito más el patrón del vestido aunque como digo no es idéntico esto quizás estos modelos estos vestidos habría que entrenarlos como Lora y podríamos si quisiéramos algo un catálogo exacto a lo que queremos tendríamos que entrenar los vestidos como Lora y además hacer estas técnicas para realmente conseguir algo potente pero bueno para lo que es el caso que nos aplica hoy pues como veis es bastante voy a quitar voy a ver cómo es este vestido y vamos a llevar hasta ahí y vamos a ir a describe y bueno pues este es muy sencillo yo creo que esto es soul careless black mini dress no con tantas s y generamos a ver si en este posiblemente nos queden los tirantes de la ropa interior si hubiéramos elegido otro tipo de efectivamente hubiéramos elegido otro tipo de foto para la modelo pues esto habría que obviarlo pero bueno aquí pues lo ha generado vamos a ir aquí al 3 que sería el propio y vamos a ver cómo describe ese modelo vale pues vamos a ver si con esta descripción generamos una imagen mejor o más adaptada en este caso al modelo de vestido un tipo de efectivamente hubiéramos elegido otro tipo de de foto para la modelo pues esto habría que obviarlo pero bueno aquí pues lo ha generado vamos a ir aquí al 3 que sería el propio y vamos a ver cómo describe ese modelo vamos a ver cómo describe ese modelo vale pues vamos a ver si con esta descripción generamos una imagen mejor o más adaptada en este caso al modelo de vestido si efectivamente esto era lo que yo me esperaba que aquí nos dejara obviamente las marcas de de lo que está el modelo pero este vestido es más adecuado al patrón que tiene este que no llega a serlo pero si es más adecuado podemos volver a retocar aquí para que suba un poco más y volver a generar que seguramente así lo aproximemos más al modelo estoy insistiendo y repitiendo para que veáis que con un poquito de trabajo un poquito de insistencia y un poquito de control de los parámetros se puede llegar a hacer una aproximación de lo que estáis buscando y es una cuestión de prueba error y paciencia bueno pues hasta aquí el tutorial de esta semana espero que te haya gustado tanto como a mí hacerlo si has llegado hasta aquí suscríbete dale a la campanita para estar informado de cuando publicamos nuevos vídeos déjame un pulgar hacia arriba para ayudarme a difundir el contenido y síguenos en redes sociales para más tips y consejos como este